Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Ramírez López, soy presidente de la Organización Afro-Mexicana Sopinda C. Muy agradecido con la Coordinadora del Tercer Coloquio Internacional de Afrodescendientes, la doctora Marcia Santa Cruz, porque gracias a ella y a la cooperación de la Fundación Ford y de la Alcaldía de Cali, entre otros entes, será posible la realización del Tercer Coloquio Internacional de Afrodescendientes en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. La delegación Afro-Mexicana está integrada por cinco participantes, uno de ellos es mi amigo y hermano Eliezer Calleja Mariano, quien está presente conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliezer Calleja Mariano, soy coordinador comunitario de la Organización Sopinda. En esta ocasión voy con la delegación que representa al pueblo afromexicano de México. Agradezco mucho a la doctora Marcia Santa Cruz por la invitación y a las diferentes fundaciones que apoyan para que se haga posible el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente en Santiago de Cali, Colombia. Gracias.